Ahora que si usted está buscando trabajo, tome nota. El Distrito Escolar de San Diego realizará una feria de trabajo para apoyar a las personas que están buscando una oportunidad laboral. Habrá inclusive asistencia en persona para ayudarle a usted con la solicitud de empleo, con consejería, toma de huellas digitales, pruebas de tuberculosis. Estados, dos últimos requisitos para laborar en el Distrito Escolar. Ahora, escuche usted, tiene que acudir mañana de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las oficinas del Centro de Educación de Distrito en el 4100 de la calle Normal. Hay posiciones distintas de maestros, trabajadores de cafetería, jardinería, choferes y personal administrativo. Para más información también usted puede visitar nuestro sitio sandiegoya.com.